La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Cinco miembros de una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres El padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nueve y la nuera contra la suegra La venida de Cristo al mundo es como una espada de doble filo Viene a generar conflicto No porque sea en Dios mismo un polémico, un enártico, un subversivo o un violento Sino porque el mundo que tiene sus propios ritmos y caminos tan diversos de los de Dios Habiendo rechazado a los patriarcas, jueces, profetas En la plenitud de los tiempos también recibirá de igual modo a Jesús Y la presencia de Cristo será aquel que haga arder en el fuego Todo lo que debe ser quemado Aquel que genere violencia e irritación en aquellos que oran el mal Pero Jesús, que trae el fuego de Dios, que purifica Que es el príncipe de la paz, que suciera toda tempestad Sin duda, no tenemos que temer que entre nosotros genere una división o un conflicto Pero sí nos anima para enfrentar todas las dificultades también conscientes De que somos discípulos de uno que se entregó primero Como fuego abrazador en manos de sus verdugos Inclusive aceptó la violencia extrema de ser sacrificado en la cruz Que la entrega de Jesús por nosotros Nos anime y siempre a recibir un bautismo sin duda semejante al de Jesús Pero que sabemos será coronado de gloria en plenitud Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceo de uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga a aquel que siempre nos mira con amor El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!